¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al último programa del año de Top Tendencias. Por favor, palmas. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este año en este programa. Y hoy vamos a revisar todos los videos más vistos, más comentados, pero sobre todo los más divertidos que vemos en redes sociales durante todo este año. Y hablando de redes sociales, quiero comentarles que nos pueden encontrar en todas las que se venden en pantalla. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Twitter. Y también quiero comentarles que este programa llega a través de la señal de RTV, la televisión, en tus manos. Muy bien, dicho todo esto, vamos a empezar. Revisemos todos los virales más importantes de este año. Top número 10. Durante estos meses han estado compartiendo unos videos donde unas parejas descubren a sus esposos infieles. Al estilo de Ese compa ya está muerto. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Qué pasa cuando tu pareja te ampaya siendo cariñoso o queriendo pasarte de vivo con una chica? Ahora piensa cuando eres registrado en video. Pues este top se trata de todos los virales que han usado a la popular canción de la serie Breaking Bad para referirse a todos esos hombres que han sido atrapados por sus parejas más que cariñosos. Desde golpes hasta caras muy serias es lo que nos ha traído este puesto justo para terminar una canción que describe de manera perfecta lo que le pasará a ese coqueto. Ahí estaban esos sapos y coquetos que acá en Switcher y en producción hay varios, déjenme decirles. Pero bueno, ahora sí, vamos con el top número 9. Otro tema que se estuvo comentando mucho durante este año en redes sociales fueron las quinceañeras que lamentablemente tuvieron accidentes que, pues bueno, malograron su día más importante. Vamos a ver el video. Saluda a la cámara. Ya voy, decíle ya voy. Ya voy, ya voy. Agarrar a papi una foto con... Llámalo a papá, llámalo a papá. Papi. Lámala, hazlo, hazlo con la mano. Ven, ven. ¿Acá? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Mariana. Se falló. Ay, Dios. Salí, salí. Dale, salí, salí, salí. Pobrecita, chico. Pobrecita, mirada. Ah, las quinceañeras y su sueño por la fiesta perfecta. Un sueño que a veces no sale como lo pensaron por culpa de accidentes de familiares, coreografías mal hechas o simplemente mala suerte. Este año las redes se han visto plagadas en los videos de estas infortunadas señoritas que no lograron el quino de sus sueños. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pobrecitas las quinceañeras, acá me dicen en Switcher que una de nuestras compañeras también sufrió un accidente similar Pero lo importante amigos es saber superar estas anécdotas Aunque lamentablemente en estos casos las redes sociales no van a permitir olvidar este tipo de situaciones Pero bueno, ahora sí, vamos con el top número ocho que también, algo que también se compartió muchísimo en redes sociales Fueron ciertos periodistas que se andaban buscando Amigos, ¿dónde está Julio? A la sala penal, entonces hay que estar atentos a lo que suceda y a la expectativa en realidad que se conduzca o no a la sala penal Vamos a darle paso a nuestro compañero Julio Fernández Julio Dios Efectivamente estamos A veces el estrés de un periodista hace que nos ganen los impulsos y no sepamos cuando una cámara sigue prendida o está apagada Esto le pasó a una colega de televisión que se refirió a su compañero y terminó generando los memes más divertidos del internet Moraleja, mejor asegúrate para la próxima que el micro está apagado para el siguiente microondas Este tema sí fue súper comentado, pero bueno, también la periodista se disculpó en su momento Conservó su trabajo, que es lo importante Y bueno, ya aprendió, como decíamos, de estas experiencias se aprenden, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos con el top número siete Y este año también será recordado por el Mundial Rusia 2018 Y aunque Neymar no se llevó la copa, sí se llevó todos los memes más graciosos de las redes sociales Hay futbolistas que son más propensos a ser objeto de los memes que otros Neymar, la estrella de Brasil en el Mundial y del Paris Saint Germain, es uno de los favoritos de los aficionados Y es que no solo se burlaron de su particular corte de cabello este año Este también fue objeto de burlas tras sus exageradas caídas y las vueltas que nos regaló Neymar en el Mundial Rusia 2018 Y ahí teníamos a Neymar que en algunos casos hasta lo catalogaron como la vergüenza del fútbol por exagerar en esos fouls Pero bueno, las redes sociales se encargaron de hacer recontra, gracias por este hecho Y bueno, ahí teníamos Mundial para recordar Y ahora vamos con el top número seis Ese top me encanta Porque este año también estuvimos al ritmo del Scooby-Doo Papá Aproximadamente en enero esta canción fue todo un boom Vamos a verlo Scooby-Doo Papá Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom Todo un furor tomó al mundo por sorpresa en el verano Cuando el pegajoso ritmo del Scooby-Doo Papá se convirtió en el viral del momento En todo el mundo existen cientos de videos de chicos y chicas bailándolo Scooby-Doo Papá ganó su fama gracias a un video Que subieron las influencers Lele Pons e Inanna a la cuenta de Instagram de Lele Nadie se escapó de esta fiebre Scooby-Doo Papá versión vals para los 15 años Y también el Scooby-Doo Papá hasta con coreografía de la policía Si ustedes se recuerdan, ¿sí o no? Y ahora sí, vamos con el top número cinco Este año también es recordado por todo el escándalo político que tuvimos Con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori Y el encuentro que tuvo con el fiscal José Pérez El amor que despertó el fiscal Domingo Pérez en las redes sociales Y los memes que salieron tras el pedido de detención a Keiko Fujimori en octubre Se han ganado pulso supuesto en nuestro recuento del año Al fiscal lo vimos vestidos de supremo o como un superhéroe Que siempre salía victorioso Mientras que a la lideresa de Fuerza Popular La vimos vestida con traje a rayas O con una expresión triste tras la decisión judicial Ambos personajes se han llevado el premio A ser los más usados en los memes este año Ahí teníamos al fiscal José Domingo Pérez Ya saben, tu fiscal, mi fiscal, nuestro fiscal Eso fue muy gracioso en las redes sociales Y ahora sí, vamos con el top número cuatro Otro ritmo que también estuvo muy pegajoso este año Fue el Kiki, Did You Love Me ¿Se recuerdan? Vamos a ver también ese Mi productor acá me manda Ya por favor, mándenme el video Las redes sociales están llenas de desafíos Que buscan acaparar la atención y conseguir los codiciados Me gustan A esta lista se sumó el Kiki Challenge Quien en un mes despertó la fiebre de miles de personas El Kiki Challenge surgió del baile del comediante Ziggy Quien realizó una coreografía con el ritmo de la canción de Drake In My Feelings Sin embargo, un grupo de personas Para ponerle un poco más de picante Lo realizaron con un vehículo en movimiento en la carretera Esto desató los más divertidos videos Pero también accidentes muy dolorosos El poder de los retos en las redes sociales Ahí teníamos el In My Feelings Challenge Y nunca faltan los accidentes en este tipo de grabaciones Y hablando de Challenge Vámonos con el top número 3 Y otra cosa que estoy segura que ustedes recordarán Y se quedará grabado por este año Es el Thalia Challenge Vamos a verlo Hello Están ahí mis vidas Están ahí Me oyen Me escuchan Thalia es sin duda una artista que sabe cómo despertar pasiones Pero estamos seguros que ni ella se imaginaba Que con un video colgado en sus redes sociales Iba a provocar el reto más creativo del año Cientos de personas se imitaron desde la frase Hasta el baile de Thalia En lo que ha sido sin duda una de las frases más repetidas del año Desde artistas famosos hasta desconocidos Han repetido las ahora famosas palabras ¿Me escuchan? ¿Me oyen? A la vez que imitaban los pasos de la recordada actriz de María La del Barrio Feliz, feliz, feliz Feliz de que los tengo De que los tengo, tengo, tengo Gracias, gracias Tiki, 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 tiki Thalia la más feliz porque dicho sea de paso Después de hacerse de viral Sacó su canción Y ustedes ya saben No hay que desaprovechar ninguna de esas oportunidades Que se pueda pues ahí rentabilizar un poquito ¿No creen? Y ahora sí, vamos con el top número 2 Otro tema que estuvo muy de moda en redes sociales Y sobre todo muy pegajosos Hace poco en navidad Ha sido Calle ese viejo lesbiano Acompañado del dinosaurio Seguro que alguna vez lo has escuchado y lo has visto Porque es uno de los memes del momento Este viral se trata de un dinosaurio bailando al ritmo del auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano ¿Pero de dónde viene esa expresión? Todo proviene de un juego de Facebook llamado Jurassic Park Builder Sobre ese personaje se crearon los diferentes memes Después se creó el hit Calle ese viejo lesbiano Colgado en YouTube Donde aparece el dinosaurio bailando la canción Y que hizo que el meme traspase fronteras Y se convirtiera en un estribillo que hasta versión navideña ha creado Las campanas dicen tindón Y tú partiste mi corazón Las campanas dicen tindón Y tú partiste mi corazón La virgen se está peinando Como tu flaco te está dejando Remix Este ritmo ha sido tan pegajoso Que en varias versiones la hemos visto Y probablemente vamos a continuar viendo y escuchando en las próximas semanas Y ahora sí, vámonos con el top número uno El meme, el viral ganador de todo este año Definitivamente a nuestro parecer Ha sido la célebre frase Estoy Chihuán Dada por la congresista Leila Chihuán Estoy Chihuán Este sin lugar a dudas El primer lugar de los virales del año en nuestro país Hablamos de la frase Estoy Chihuán Que se le atribuyó a la congresista Leila Y todo porque afirmó que el sueldo que ganaba como congresista 15.000 soles No le alcanzaban para vivir Esto fue rápidamente cogido por las redes sociales Que lo convirtieron en una frase para justificar Cuando alguien no tiene dinero Primero vinieron los memes Y luego la fiebre traspasó nuestro país Y se hicieron versiones en otros idiomas de esta frase Tal ha sido la pegada Que hace unos días La Real Academia Española Reveló que la palabra Chihuán Ha sido una de las más buscadas Este año en su página web Estoy Chihuán Es sin duda una palabra Que ha llegado para quedarse Así es Esta frase ha quedado para quedarse Y ha reemplazado al Amigo, estoy aguja Ya no se dice eso Ahora dice Amigo, estoy Chihuán Y además ustedes son testigos Que ha estado por todo el mundo esta frase En inglés, en francés, en coreano Todo el mundo ya lo está hablando Ok amigos Estos fueron los 10 virales Más comentados en redes sociales Durante este año Pero de repente no se nos olvidó Alguno se nos escapó Así que si tú consideras que faltó alguno Escríbanos aquí en los comentarios Que nosotros vamos a revisarlo Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Recuerden que nos pueden seguir En todas las redes sociales Que están viendo en pantalla Estamos en Facebook En Instagram En Youtube Y en Twitter Recuerden también que este programa Llega a través de la señal de RTV La televisión en tus manos Y dicho sea de paso Todo el equipo de RTV Producción Switcher Conducción Les deseamos un venturoso 2019 Les mandamos un enorme abrazo Y también que todos sus proyectos Se les cumplan este año Muchísimos éxitos Y ya nos estamos viendo El próximo programa Que es el próximo año El próximo viernes A las 6 y 30 de la tarde Un abrazote enorme De parte de todo el equipo De parte mía Y ya nos vemos Adiós ¡Feliz año! ¡Feliz año!